La ley, la ley, la leyó En aquella pared del reloj Que una vez y otra vez tu llegada anuncio Me condena en el tiempo esperar a entender Que me debo olvidar de tu falso querer Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas y te prometes cosas Que no vas a cumplir Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se me acaba la vida Esperando que un día puedas entender Que el amor no miente Que el amor es puro Pero te voy a olvidar, a olvidar, a olvidar, a olvidar Aunque me cueste llorar y llorar y llorar Se marchitan las rosas Mientras prometes cosas que no vas a cumplir Isabela y feliz Enrique Barba Con cariño Antonella, Manuela y María Camila Gallego Lindas en Medellín Y aunque me duela, te olvido Y en Maracaibo Nédivo Barra Rangel Camarocito Camarocito Ese viene en Maracaibo Camarocito Amén CC por Antarctica Films Argentina